¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a este video. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en un videíto más. Si tú eres nueva o nuevo en el canal, me presento para todos ustedes. Yo soy Gaby Karr y les doy la bienvenida por haber entrado a este video. Espero que les guste, que sea de su agrado y que, bueno, pues se queden aquí conmigo en el canal. Se los agradecería muchísimo. Y a todos los que siempre me acompañan en cada videíto que ya pertenecen al canal, pues desde hace ratito, pues muchísimas gracias también. El día de hoy, como pudieron ver, les traigo la decoración de mi sala para esta primavera y pascua 2024. Así es que vamos a comenzar rapidito para ver ya cómo queda todo esto finalmente decorado. Así es que si tú no te quieres perder ningún detallito, bueno, pues quédate en tu lugar y vamos a comenzar. Y pues bueno, siempre les muestro cómo está la decoración de mi sala sin absolutamente nada. Aquí el espejo, pues, está solo. Ahorita vamos a agregar algún detalle. Por aquí, pues, ya tengo los cojines que vamos a estar utilizando. Así es como se ve la sala, pues, sin ningún tipo de decoración. Así es que, pues bueno, déjenme les hago una toma más lejecitos para que logren dimensionar bien, pues, los espacios. Miren, esta es mi sala. De este lado, pues, está el espejo y los cojines que vamos a utilizar. Así es que ahora sí vamos a comenzar. Y pues bueno, chicas, como les mencioné, aquí tengo los cojines que vamos a estar utilizando. Esta ocasión no estuve comprando ningún cojín nuevo. Todos son de el año pasado. Miren, como estos que tienen estas rayitas. Bueno, voy a dejar uno. Tienen estas rayitas aquí como cuadritos. Están bien bonitos. Estos los compré el año pasado. Ya saben que tal mis fundas? Obviamente son de Shein. Ya saben que me encantan las fundas de ahí. Y pues son muy, muy económicas. Este cojín lo utilizamos el año pasado. Miren, tiene varios colores. Tiene el celestito, tiene el rosita y tiene el dorado. Aparte que, pues, la base, el fondo de este cojín, pues, es en un beigecito. Así es que, pues, bueno, estos me gustaron mucho desde el año pasado y no vi necesidad de este año estar comprando porque, pues, ya tengo muchas fundas, chicas. Así es que dije, no, esta temporada no voy a comprar. Vamos a utilizar los que tengo. Aparte que, pues, me gustan. Entonces no le di ningún problema. Y, pues, bueno, estos serían nuestros primeros cojines que vamos a utilizar. También voy a estar usando estos celestitos. Miren, estos también me gustan mucho porque tienen como unas barbitas en todo el contorno, como ustedes podrán ver. Tienen estas barbitas aquí en todo el contorno que me parecen súper lindas. Me gustan muchísimo. Y este celestito, pues, es un celestito muy suave. Me gusta muchísimo también. Y también, pues, es del año pasado. De estos ya no recuerdo los precios, pero si puedo, les dejo los enlaces al final del video en la cajita de información. También voy a utilizar este otro que también es del año pasado. Miren, este está bien bonito. Tiene aquí la conejita y es con peluchito lo que es la conejita. Así es que, pues, se me hace que es muy linda. Está súper bonito. Y este, pues, también lo vamos a utilizar. De este solamente tengo una pieza. Y finalmente voy a utilizar este otro que ya no es cuadrado. Es así rectangularcito. Y también me encanta. Este ha sido uno de mis cojines favoritos. Ya saben que yo siempre los busco como que sean con bordado y no solamente la impresión. Así es que, pues, bueno, este es el que vamos a utilizar esta ocasión. Trae tres conejitos en tres tonos. Y, pues, bueno, las ramitas verdes le levantan muchísimo para que no se vea así como muy apagado el tono. Así es que, pues, bueno, este cojín también me gusta muchísimo. Y, pues, bueno, también va a ser para esta temporada. Para esta parte tengo un dilema, chicas. No sé si dejar esto de la conejita aquí en la parte central. Ustedes díganme. O estar dejando este que, pues, es más pequeñito, rectangular. Díganme ustedes en cámara cuál es el que se ve mejor para que se haya el centro de este sillón grande. Así es que, pues, bueno, mientras yo voy a estar dejando este que es de la conejita. Como que es el que me llama más la atención. Pero ya ustedes me dicen cuál se ve mejor. Si el de la conejita o este de tres conejitos. Así es que este lo voy a agregar en el sillóncito individual negro que tengo de este lado. Miren, mientras este lo voy a estar dejando aquí en este individual. Pero ya depende de lo que ustedes me digan, los cambiamos o los dejamos así, tal cual. ¿Ok? De este lado estuve dejando exactamente la misma cobijita que utilizamos para la temporada pasada pasada de San Valentín. Es una cobijita que me gusta muchísimo. Es súper suavecita. Dejen que enfoque. Ahí está. Es súper suavecita y simula estos como colchoncitos. Lo único es que suelta mucha pelucita si te acercas ahí a sentarte o algo. Pero de que está bonita, está bonita. Así es que esta es la que vamos a utilizar. Ya la puse aquí en su lugar. Y bueno, de este lado tenemos el espejo. Y acá pues ando yo con mi outfit para este vídeo. Miren. Y bueno, vamos a estar agregando aquí una coronita. Déjenme se las muestro. Y bueno, en esta ocasión quise estar agregando esta como guirnaldita de zonahorias. Y también esta coronita. Miren. Qué bonita está. Esta es nueva en el video de haul. Pues ya les estoy mostrando todas mis compras. Y esta me gustó para estarla agregando aquí. Les voy a dar un poquito a la espalda. Pero bueno. Ya aquí por la parte de atrás le puse un padecito de cinta. Y con este pues lo voy a pegar por la parte de atrás del espejo. Espero que no se vaya a caer ni nada. Y también voy a agregar esta de zanahorias. Se me hizo muy simple muchachos, la verdad. Pero ya como vamos a tener mucha decoración de este lado, entonces pues aquí en el espejo ya no quise agregarle tanta chuchería. Así es que pues bueno, voy a dejar nada más esta así. Pues para que tenga el detallito. Se ve muy solo este espacio. Ya que si recuerdan de este ladito tenía una mesita esquinera. Y la estuve cambiando para la otra esquina junto con la más grandecita. Así es que para que no se vea tan solito aquí voy a agregar esta planta que me gusta muchísimo, muchísimo. De este ladito. Y aparte pues le va a dar un toquecito ahí bien natural, de color y todo. Me encanta esta planta. Es de mis favoritas de mi casa. Y miren, de este lado del espejo nos vamos a pasar a la otra esquinita de la sala. Que es donde les digo que tengo las dos mesitas. Las puse ahora juntas. Y ahorita nos venimos acá para el centro de la mesita de centro. Lo primero que voy a agregar pues es este florero que yo ya tenía ahora de diciembre y así se había mostrado también. Y les estoy agregando estas varitas de flores en celestito. Lo voy a agregar aquí y me va a tapar poquito lo que es la conexión de posadín para que no se vea tan. Entonces, este aquí me gustó. Tengo por aquí este huevito que también es del año pasado. Me gusta muchísimo. Y en esta ocasión le estuve agregando este conejito con la zanahoria. Y también lo voy a poner en la mesita de esquina. Pero le voy a agregar estos dos posavasos de mármol para darle un poquito de altura. Miren, por aquí tengo este huevo bien bonito que estuve comprando. Y lo voy a agregar aquí. Ah, pero este tiene luz. Miren, vamos a encenderlo. Y este lo voy a agregar de este ladito. Voy a agregar también esta velita. Miren, miren, con este tapita de huevitos que la estuve comprando por Amazon de Estados Unidos el año pasado. Ya yo encontré la velita aquí en Coppel. Y ya nada más le adapté pues la tapita. Me encanta. Está súper bonita. Y bueno, ya aquí su campanita también. En la otra mesita que agregué de este lado voy a colocar esta cajita que ya tengo muchísimo rato con ella. Es de espejito. Y pues bueno, aquí ya puedes guardar cositas, las llaves, lo que tú quieras. Aquí solamente voy a agregar este trío de zanahorias que ya tengo muchísimo tiempo con ellas. Y yo las estuve haciendo hace como cuatro años. Pero me encantan. Así es que así estarían quedando las nuecitas esquineras en esta ocasión. De este lado tengo mi mueble de televisión. Aquí estuve agregando este frame. Miren qué bonito. De Pascua. Pareciera que es un cuadro, pero no. Es la televisión, chicas. Se ve súper bonito. Y bueno, aquí en la parte de abajo, como ya saben, este espacio es para una chimenea, pero no la he conseguido. Bueno, no la he comprado. Así es que mientras pues la decoramos ya estuve adelantándome porque estaba batallando con los conejitos para que se quedaran paraditos. Ya están viejitos y como que ya no se detienen muy bien. Así es que ya me adelanté con eso. Les puse aquí un poquito como de sacatito, un huevito. Y bueno, este follaje, esta ramita de follaje la abrí así como que mitad para un lado y mitad para el otro. Y miren, ya solamente aquí en la parte de en medio, en la ramita, voy a agregar esta canastita. Qué bonita está. Miren, tiene aquí como unas orejitas. Es así como tejidita. Y le estuve agregando estos huevitos, como podrán ver, y estas poquitas espiguitas. Así es que bueno, esta la vamos a colocar de este ladito. Así. Y ya solamente este conejito de este lado, este conejito blanco, que también ya tiene como dos años conmigo. Y de este otro lado, este otro conejito, que es el mismo, pero bueno, es la parejita. Este viene como sentadito y este viene de pie. Y sería todo lo que estaría agregando en esta parte, chicas. Me gusta mucho cómo quedó. Se me figura como que los conejitos andan recolectando. Miren, ahí trae su canastita. Y aquí en medio, pues ya, está la canastita llena con los huevitos. Así es que, así es como estaría quedando este espacio. Ya por este lado, solamente estuve agregando este huevito azul. Aquí siempre, pues, tengo mi foto de casados. Y de este otro lado, solamente dejé un conejito endorado. Y sería todo. Y bueno, ahora sí nos vamos a pasar para nuestra mesita de centro. En ella voy a estar utilizando este libro. Este libro, bueno, es simulación de libro. En realidad es como una cajita. Y esta lo estuve comprando hace poquito en Coppel. Me costó $199 pesos. Está bien bonito. Y bueno, pues, aunque no he podido conseguir un libro como tal. Bueno, me gustó esta parte, pues, nos sirve para guardar aquí lo que gustes. Y lo voy a estar colocando de este ladito. Encima del libro voy a agregar este florero que estuve yo armando. Y solamente lo que hice es estarle agregando estas flores que yo ya tenía aquí en casa. Y armé este florerito. Y pues, me gustó cómo se ve. Voy a agregar también este conejito celestito que ya tenía. De este ladito voy a agregar nuestra bandejita dorada que me gusta muchísimo. Y ahí voy a estar agregando estos candelabros en cristal que también son de la tienda de Coppel. Ya no recuerdo su precio porque son del año pasado, pero son de Coppel. Voy a agregar también nuevamente los posavasos de mármol para dar un poquito de altura a este conejito. Es la parejita de este otro y también son de Coppel. Y finalmente voy a agregar este huevito endorado que lo compré en la tiendita de Prichos. Y este otro huevito celestito que este es del Target. Y así es como estaría quedando nuestra mesita de centro. Pero no sé qué les parece. A mí me encantó. Chicas, me estaba olvidando agregar esta cadenita. Bueno, esta guirnalda de este ladito. Díganme ustedes si la dejamos o así como estaba. Está bien. Déjenme nada más la acomodo como... Por aquí es que no puedo muy bien con una mano. Miren, así es como estaría quedando. Díganme ustedes si les gusta o si dejamos aquí así como estaba nada más. Y pues bueno, de este lado ya no les estuve grabando el procedimiento de lo que estuve decorando. Pero miren, quiero que vean que de este ladito estuve agregando estos dos huevitos. Esta es una bolita de aromatizante. No es decoración. Estos dos huevitos que compré en la tienda de Coppel. Esta lámpara ya la tengo desde hace varios años. De este lado dejé nuestros lámparas, candelabros, no sé cómo llamarle, linternas. Y le estuve agregando estos dos conejitos ahí adentro como encerraditos. También le agregué algunos huevitos. Y de este lado estuve agregando una fotografía familiar. Este huevito, este florero. Miren qué bonito con nuestras florecitas de cerezo. Me encantan. Y este huevito tiene luz, chicas. Este también ya se los había mostrado en el haul de compras. Y ya en la nochecita con todo apagado se ve súper bonito. Este conejito lo estuve acomodando en esta base que ya tengo yo del año pasado o antepasado. Solamente le estoy agregando flores, follaje. Y agregué en este conejito pues ahí en medio como si estuviera adentro del huevo. Y me encantó. También de este lado quiero que vean que ya estuve colocando los espejos. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero ya estuvimos agregando los espejos aquí en la entrada. Yo los tenía anteriormente aquí como recargados. Y ya sabía yo que iban a ir para este espacio. Así es que ya me los estuvieron colocando. Y me encantaron. Me encantaron cómo se ven. Es lo que yo quería. Así es que este es el resultado de nuestra entrada para esta primavera y pasos. Y pues bueno chicas, ahora sí yo me despido en este espacio de mi casa que es la entrada, el resididor. Déjenme en los comentarios qué les pareció también, si les gustó, cómo estuve decorando. A lo mejor se les hacen muchos elementos chicas, pero es que esta mesa es súper grande. Acuérdense que esta mesa es de 2 metros con 40. Así es que si pongo poquito pues sí se ve muy solita. Pero bueno, a mí me encantó cómo estuvo quedando. Y déjenme ustedes en los comentarios también qué les pareció. La decoración del resididor y de nuestra sala. Les voy a dejar aquí unas tomas finales más de cerquita para que puedan apreciar mejor cada detalle. Así es que pues bueno, yo les espero en un próximo video. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Déjenme su dedito arriba si les gustó este videito. Y les gusta que pasen a ver todos los demás videos del canal. Y pueden comentar, yo los voy a estar leyendo. Activen la campanita para que les avisen ya que subimos videito nuevo. Compartan y todos los que ustedes ya saben qué hacer si les gustó este video. Yo los veo en un próximo con la decoración de la cocina o del comedor. Así es que pues bueno, me despido de todos ustedes y nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!